Frente a los incendios, nuestra respuesta es inmediata, por tierra y por aire. Movilizamos más de 5.000 bomberos forestales, 54 unidades militares y 7 helicópteros, para sofocar 134 incendios en todo el país. En Santa Cruz, desplegamos más de 1.000 bomberos forestales y 5 helicópteros para sofocar 22 incendios. En La Paz, movilizamos más de 2.000 bomberos y 3 helicópteros para aplacar 53 incendios. En Beni, desplazamos más de 1.000 bomberos y 3 helicópteros para apagar 30 incendios. Además, llevamos ayuda humanitaria para bomberos y familias damnificadas en los 3 departamentos. Unidos, nos movilizamos en defensa de la vida. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia